Yo quiero decirte Tata que estás haciendo las cosas muy bien, conozco los sacrificios, conozco el esfuerzo que estás haciendo, lo cansada que llegas a la casa, eso me pasa muy bonito, estás dejando un legado muy grande, detrás de ti va a venir un cambio muy grande para todo lo que va a ser el deporte en Colombia, algo que va a ser muy positivo para toda la sociedad colombiana y va a traer alegrías muy grandes y va a incentivar mucho más para que haya muchas Mariana Pajón, chiquitas detrás de ti, dejando en alto el nombre de Colombia que es lo más importante. Qué bonito, veíamos y escuchábamos ahí el hermano de Mariana Pajón, a Miguel, quien vive en Australia y quien además de todo también nos confesaba algo muy importante y es que por más que esta mujer diga que no se cansa, que ella es de hierro, que ella no se sacrifica, que ella tiene una vida completamente feliz, si efectivamente hay momentos duros, hay momentos en donde uno tiene jornadas de 14, 15 horas diarias, visitando colegios, visitando escuelas, fundaciones, haciendo entrevistas, incluso charlas de superación a las empresas y él decía, yo entiendo que llegas cansada a la casa, Mariana Pajón, ¿se cansa realmente? Todos nos cansamos, yo creo que llegar a la casa llega a un punto en que qué rico, llegué, sí, obviamente antes de los olímpicos, 7 horas diarias de entrenamiento en los que a veces te tenías que levantar, uy, otra vez, otra vez volvemos y en un ciclo nuevo de entrenamiento y ahora con todos esos eventos, yo me canso como todo el mundo, claro, pero no son sacrificios, lo que yo quiero que la gente entienda es que es un sacrificio es algo maluco, yo lo disfruto, o sea, si entrenas 7 horas diarias, así tengo que ir a eventos de responsabilidad social, a mí eso me encanta, entonces son cosas lindas, son retos, obviamente se cansa uno, pero hay momentos para descansar y vuelves y retomas energías y sigues. Mariana, cuando vinieron pues todos estos momentos maravillosos después de la medalla y llega usted a Bogotá y posteriormente a Medellín, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabe el país, comienza usted a analizar en lo que se metió, comienza usted a mirar realmente quién es y quién es para los otros, porque es que eso es bien importante uno ser consciente de quién es para los otros, ¿qué tanto le cambió la vida después de ser medallista olímpica? Yo creo que me cambió para bien, ahora tengo oportunidad de llegarle a más gente, a hacer más eventos muy bonitos, a llegarle a esa juventud y a esos niños colombianos que lo necesitan, entonces sí, ha cambiado, pero son muchas cosas muy lindas, entonces la verdad nada me ha afectado, cambió mi vida, pero para algo muy bonito. ¿Le escribes mucho? ¿Le mandas muchas cartas a la casa? ¿Le mandas muchas peticiones, regalos, flores, peluches? Muchas invitaciones, muchas cartas muy lindas de niños, de gente, de empresas, de peluches, regalitos, detalles, la gente que me escribe también a mis páginas y todo súper lindo. ¿Qué le comparten, qué le dicen, quizá cuál es esa historia que usted más recuerde de esos niños o esos jóvenes que le han escrito? Bueno, hay muchas cartas de niños que se pintan a ellos con una medalla, a mí eso me encanta, o sea, yo quiero ser como tú y yo lo voy a lograr, eso es lo que yo le quiero llegar a los niños y eso me gusta mucho. Pero a veces tener como esta mentalidad tan ganadora realmente, pues es bueno, pero en muchos casos tiene uno que incluso conocer el desamor para disfrutar de un enamoramiento, esa es la vida, un sube y un baje. ¿No le preocupa no perder? Yo creo que es que perder no es quedar, no es quedar de primero, o sea, tú quedas de primero y ganas, pero ganar no simplemente es quedar ese primero. O sea, la gente que va a hacer algo y que piensa en perder, así no llegue a su logro máximo, pues obviamente ya perdió. O sea, la idea es tener una mente positiva en lo que quieran hacer en la vida. En mi deporte yo siempre salgo a ganar, no siempre quedo a primera, pero gano experiencia, gano, eso es lo que me falta para llegar allá, ese escalón de primero. Entonces es hacer lo mejor posible en cada cosa que yo me propongo. Claro, pero perder, digamos que también suma en la vida, también hace parte como de un aprendizaje. ¿En qué ha perdido, Mariana? Claro, muchas carreras, muchas carreras en las que me pongo a mirar el pasado y yo hubiera hecho esto, o muchas cosas en mi vida personal en que hubiera hecho esto. ¿Cómo qué? Pero no me acuerdo en ese momento, de pronto compartir más con mis compañeros del colegio, aunque yo no tenía mucho tiempo, ellos entendían, pero es un momento muy lindo, el momento del colegio es el que todo el mundo se acuerda. Entonces, de pronto eso, de pronto esas competencias en las que miro videos y vuelvo y miro y hubiera hecho esto. Pero ese que hubiera hecho es el que deformó y que te hizo más fuerte y que la próxima no lo vas a volver a repetir, sino que lo vas a mejorar. Entonces, esas cosas son buenas. Hablemos un poco de esa Mariana Pajón, que no solamente es deportista, sino que también es ponente en muchas conferencias y en muchas reuniones empresariales, donde va usted con su testimonio, donde va usted con su filosofía de vida, a compartirle a ejecutivos, a grandes ejecutivos de Colombia, su manera de pensar. ¿Cómo nació esta experiencia y desde cuándo lo hace? Bueno, luego hace bastante tiempo, incluso antes de los Olímpicos, fue una iniciativa de algunas empresas que quisieron que yo fuera, que los compartieron un rato, que les mostraré algunas anécdotas de mi vida de cómo había llegado a ser exitosa y qué quería en la vida, antes de ese sueño olímpico y ahora con lo que conseguí. Entonces, es llegarle a gente porque es que lo que yo hice también se hace también en la vida. O sea, tú tienes una meta o un anhelo, lo quieres cumplir, hay que luchar por él, igual que yo lo luché, hay que creer que uno puede llegar. Entonces, es lo mismo. Es mi vida y lo convertí en mi deporte y eso ayuda. ¿Y qué reacción tienen todos estos ejecutivos cuando la ven, cuando la escuchan? ¿Hablar realmente qué pasa como al interior de estas conferencias y de estas ponencias? Bueno, yo creo que se impresionan un poquito porque llegó Mariana, Marianita, porque soy enana, entonces no, ¿qué va a llegar a decir? Pero después me escuchan hablar y me escuchan contarles mi vida y lo que se necesita para triunfar, no solamente mi deporte, sino como persona. Entonces, es súper lindo, o sea, lo que alcanzó a llegarle a la gente y ahora más con esta medalla, le estoy llegando a más gente. Obviamente, sin hablar, digamos, sin meternos como en su parte o su vida privada, porque cada quien la tiene y la respetamos profundamente, ¿qué vacíos hay por ahí, Mariana? De pronto una pareja, de pronto el deporte, de cierta forma, le ha quitado, si se puede permitir el verbo, la posibilidad de tener una relación estable, de tener un noviazgo como el que podría tener cualquier niña de 20 años, ¿qué pasa en ese sentido con su vida? No, yo creo que vacíos no, yo creo que ahora soy tan llena de cosas, tan llena de compromisos, tan llena de vida, de emociones y de sentimientos que esos vacíos se llenan con eso. No creo que he tenido ningún vacío en la vida, he estado con las personas que más quiero, he tenido un novio como una persona normal, ahora no tengo, pero eso es supremamente normal. ¿Y ahora tiene más pretendientes que antes o no? Sí, estoy recibiendo muchas hojas de vida. ¿Así? Mis papás las están recibiendo. ¿Así? Pero eso debe ser difícil o no, con los papás. Ellos son exigentes, muy exigentes. ¿Su papá es celoso? No, mi hermano mayor te pregunto un poquito, mis papás son muy tranquilos, sí, con esa parte, pero sí, yo creo que no son vacíos, o sea, llegará la persona indicada, la persona correcta y ahora estoy viviendo un sueño, entonces no hay vacíos, antes está lleno, demasiado lleno. ¿Pero ha tenido que torear como muchos pretendientes últimamente? Sí, bastante, la verdad, sí, sí, mucha gente, mucho cariño y mucha gente. Mucho cariño, ella es bien diplomática. Una pausa y ya volvemos porque vamos a hablar en el siguiente y último segmento de la familia de Mariana. Ustedes pueden creer, esta mujer es de las que se ve una película de terror, le da miedo dormir en su cama y se queda dormiendo con la de sus papás, en la de sus papás, sí, señores. La misma que nos trajo la medalla de oro es Mariana Pajón. Ya volvemos. Llevo 16 años entrenando durísimo, en los que un mes que pare no va a pasar nada.